En cuanto a lo que hace a la transferencia de los recursos del fondo que van con destino al productor, bueno, la semana pasada fueron transferidos y estamos a la espera de que el gobierno ponga a disposición de la Cámara para inmediatamente después de liquidado los productores puedan contar con esos recursos. En cuanto a lo que hace a los programas operativos, esto que estamos esperando también, que desde el Ministerio de la Producción los suscriban y puedan ser elevados a Buenos Aires, bueno, eso es una cuestión que nos viene preocupando y todavía lo tenemos sin resolver. Por lo tanto, venimos insistiendo para que eso se realice lo más pronto posible o bien tengamos el conocimiento, si esto vamos a contar o no con esas posibilidades o recursos para esos planes o no. La verdad que en esto sí tenemos un retraso en el cual ya no es aconsejable porque los tiempos pasan, la naturaleza de la actividad y de la planta hace que las cosas se hagan en tiempo que corresponden, no solamente agronómicamente, sino también para ver que climáticamente podamos siempre estar tratando de sacar lo mejor de una plantación, lo mejor de los resultados en cuanto a rendimiento y en la calidad también para poder tener mayores ingresos en ese sentido. Yo entiendo que es una burocracia administrativa por ahí necesaria, por todos los controles, por todo lo que es necesario realizar para que las cuestiones estén claras, y sobre todo cuando se trata precisamente de lo que es dinero. Pero seamos claros, seamos simples y que cuando tengan que hacerse las auditorías puedan tener de inmediato la claridad de cómo se actúa y cómo se hacen las cosas. Entonces entendemos eso, pero también hay un límite de que esa burocracia administrativa no pase a ser ya un inconveniente. Los productores no puedan tener los recursos en tiempo y forma y eso le ocasiona tener costo financiero en su deuda, en sus obligaciones, en todas las cuestiones impagas que aún subsisten hoy, producto de no haber tenido una campaña con los resultados que esperábamos. ¡Gracias!